En Japón hay competencias para hacer llorar a tu bebé. Te hacen una vez al año y tienen que ser bebés de un año. Primero que nada le das tu bebé a un sumo. Este sumo se enfrenta con otro sumo cargando a otro bebé y lo que hacen es sacudirlo, hacerles caras, intentarlos asustar para que lloren. El primer bebé que llora es el ganador. Si lloran al mismo tiempo, el que llora más fuerte gana. Pero si ninguno de los dos llora o si se ponen a reír, viene un voluntario y se pone una máscara de Tengu para asustarlos y hacerlos llorar. La meta de esto es que al llorar se deshagan de sus demonios internos y puedan tener una vida próspera y con salud.